Aida Román y compañía iniciaron el camino para refrendar sus títulos, de forma dramática el equipo mexicano superó una crucial última tanda y ganó el oro en arco recurvo al vencer 5 a 3 al representativo de Colombia. El atacante mexicano del Villarreal, Giovanni Dos Santos, se retiró lesionado del entrenamiento de este viernes, por lo que no podrá jugar el domingo ante el equipo del Getafe y es duda para los próximos encuentros. El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, destacó este viernes la participación de Raúl Jiménez con la selección mexicana. El estratega aseguró que nunca ha dejado de confiar en el mexicano y que le dará más oportunidades. El piloto mexicano Sergio El Checo Pérez, de Force India, concluyó la segunda prueba previo al Gran Premio de Abu Dhabi en la posición número 11, mientras que Esteban Gutiérrez de Sauberts culminó en el estaño número 15. Un gol de tiro libre y otro más en jugada individual de Eric El Cubo Torres, fueron suficientes para que la selección mexicana se impusiera a la del Salvador y así calificar a semifinales de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video